Días y días y perdés Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, mi linda, tira y tira Recuerda, mi linda, tira y tira Cerveza, mi linda, tira y tira Recuerda, mi linda, tira y tira Recuerda, mi linda, tira y tira Y como dice el coro, ay, como dice Devuélveme el amor Devuélveme el amor Esos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Mi amor Por tu culpa estoy tomando Por tu culpa Salud, salud Correcha en la santina Quiero olvidar tu amor Tomando este rincón Donde esté el juramento Y me chistes en la cruz Mataste a mi amor ¿Para qué? Quiero la vida Quiero la vida Si tú estás mal Mijo amiguito Dijo que ya Tú apagaré Ese dolor Yo moriré Yo moriré ¿Para qué? Quiero la vida Si tú estás mal Mijo amiguito Dijo que ya Tú apagaré Ese dolor Yo moriré Yo moriré Yo moriré ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Ahí están Solteritas y sin compromiso Gracias a Dios Soy soltera Mi vida Soy soltera Gracias a Dios Soy soltera Mi vida Soy soltera Quiero sin borrar Si yo toco Si me engorra Yo soy fuerte Quiero Que les importa Que yo me voy Y me engorra Esco mi plan Y como dice el color Soy solterita Vivo feliz Soy solterita Y no pido mal Soy solterita Vivo feliz Soy solterita Y no pido mal ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Marimasón Soy querida Gracias a Dios Soy soltera Mi vida Soy soltera Gracias a Dios Soy soltera Mi vida Soy soltera Que les importa Que les importa Que yo toco Si me engorra Esco el que quiero Que les importa Que yo bebo Si me engorra Esco mi plan Soy solterita Soy solterita Vivo feliz Soy solterita Y no pido mal Soy solterita Vivo feliz Soy solterita Y no pido mal Soy solterita Soy solterita Y no pido mal Soy soltera Estoy soltera Soy soltera Estoy soltera Claro que sí Fuerte, fuerte Los aplausos Para Marimozón Con mucho cariño Ahí está Bendito producciones Encantadores de la cumbia Para gomita también Y no pido mal